Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, el 20 de abril es una fecha que mucha gente está diciendo que va a regresar Kratos a la tienda, pero por qué, pues bueno se me olvidó por completo. Pero es una fecha que más veces ya había dicho años anteriores en el canal, y seguramente pase como Stranger Things que ningún año salía por su día hasta que este salió, pues el 20 de abril será el aniversario de God of War el de 2018. Por eso God of War fue el que salió Kratos en Fortnite, o sea este Kratos que tenemos aquí es el del God of War de 2018, además su hijo Atreus apareció por primera vez si mal no recuerdo en ese mismo juego, o si no es la primera vez en el que que más aparece, obvio luego Tambor no apareció en el Ragnarok, pero según vi su hijo Atreus con el que el trabajador de Epic Games nos dijo que iba a regresar, pues justo apareció en ese. Entonces veo bastante probable que su regrese el 20 de abril si ese güey no regresa a principios de abril, o quizás el 20 pueda regresar la skin de Atreus, pero en fin esperemos a ver qué es lo que pasa. Sin más, adiós.